Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer sobre el negocio de Garden Leasing y para eso estamos con José Maltin, gerente de Garden Leasing. Hola Mari, ¿cómo está? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para responder a todas las preguntas que tengan. José, comentame, ¿cómo nació este negocio en Paraguay? Bueno, básicamente el grupo Garden siempre buscando innovar, ¿verdad? Hace casi cinco años atrás da inicio a este sistema en donde básicamente hace su propio sistema de leasing, el renting leasing, inicia los cálculos y todo el estudio del mercado que esto requería para poder introducir. Hoy en día estamos liderando en el mercado con múltiples empresas y también particulares que están accediendo a este sistema. ¿Quiénes optan más, empresas o personas físicas o existe como igual a igual? Actualmente más empresas que personas físicas porque ya tienen políticas que vienen de afuera, muchas empresas multinacionales y algunas empresas nacionales que se están adhiriendo, que fueron buscando innovar, que están ingresando a nuestra cartera y van a encontrando las ventajas que el producto ofrece. ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, las ventajas inicialmente es tener un producto integral, todo incluido, en donde básicamente además del buzo del vehículo también se agregan algunos servicios que para las empresas son prácticas, como los mantenimientos, el seguro, las cubiertas, la batería, todos los gastos asociados al uso del vehículo dentro de un plazo y un kilometraje determinado. Este plazo y este kilometraje determinado se ajusta a las políticas de cada uno, entonces no es un plan rígido, es un plan que se va flexibilizando en base a las necesidades de cada empresa o cada persona. O sea, ¿es por un periodo largo de tiempo o es de acuerdo a la necesidad? Sí. Yo como persona física, ¿cuánto es el mínimo, por ejemplo, que necesita? Bueno, según la necesidad de cada uno, ahora puede acceder a partir de un año, 12 meses, 24 meses, 36 meses, dependiendo de la necesidad que cada uno tenga, ajusta también el kilometraje según el promedio que utilice a estos plazos. Esto va a establecer la depreciación del vehículo, que es lo que el cliente termina abornando. Esta es una de las diferencias con la compra, justamente, de verdad, que uno abona solo lo que deprecia, que es en base a lo que contrata y que hace que sea mucho más accesible el producto que una compra tradicional. ¿Y existe la posibilidad de que yo, por ejemplo, me guste tanto el auto como que quiera comprar o la empresa, por ejemplo? Sí, por supuesto, la opción a compra siempre está abierta, eso termina el contrato, queda un valor residual que la persona puede adoptar, puede incluso refinanciar el saldo para quedarse con el vehículo. Ahora, la esencia del leasing en sí es tener una política de renovación de vehículo constantemente, contar con un vehículo cero kilómetro cada tres años, por ejemplo. Con esto evitar gastos innecesarios, un vehículo de mucho tiempo y mucho kilometraje de uso empieza a ser costoso. Uno no se va dando cuenta, a no ser que vaya proyectando los gastos, los mantenimientos empiezan a ser más costosos, o sea, el tiempo que este vehículo queda en el taller también es mucho más extensivo. O sea, hay muchas cuestiones de tener un vehículo de mucho tiempo, de muy añoso, en donde el leasing da justamente esa ventaja, es decir, cada tres años cambias el vehículo y te olvidas de los problemas antes que empiecen a ocurrir y también te olvidas de la reventa de ese usado que suele ser un poco tedioso a la hora de cambiar de vehículo. Y como comentaba, fueron ustedes pioneros en este rubro. ¿Cómo califican teniendo en cuenta desde el inicio hasta ahora? Bueno, calificamos en el sentido, como producto, como empresa, tuvimos un crecimiento bastante exponencial, pero no estamos muy satisfechos con la respuesta del mercado. Si bien el producto del leasing es básicamente algo nuevo aquí en Latinoamérica, en países de primer mundo, esto ya existe hace más de 10 años, en países como Estados Unidos, Europa, Japón, en donde la gente hace directamente el leasing en vez de la compra tradicional. Es por eso cuando viajamos al exterior vemos vehículos nuevos en la calle y no se ven prácticamente vehículos viejos. Y esto, la gente encontró estas ventajas, digamos, en tener un vehículo nuevo. Suena lujoso, pero al ver los números, al analizar las propuestas, uno se da cuenta que realmente se puede acceder al servicio y contar con ese lujo de renovar su vehículo cada X tiempo, ¿verdad? Y como que el mercado sigue también la tendencia de lo que pasa en países de primer mundo, entonces hay una tendencia de, por ejemplo, las empresas optan más por rentar en lugar de comprar. Sí, cada vez se van sumando más empresas y personas. Es simplemente cuestión de interiorizarse, ¿verdad? Acercarse a nuestro equipo. Cualquier asesor de ventas del grupo Garden tiene capacidad de responder a las preguntas o derivar a las personas indicadas en donde pueden aclarar sus dudas, poder comparar lo que es un plan de venta con lo que es un plan de leasing, hacer sus números. También una ventaja del leasing es el tema impositivo, ¿verdad? Que uno puede declarar impositivamente el IVA, la renta como particular. Y para las empresas lo que es la depreciación fiscal también, que es algo que nos suma, digamos, en lo que es la contratación del servicio en lugar de la adquisición de un servicio, de un activo, ¿verdad? Que es la compra de una flota propia. ¿Existe una diferencia entre el rating y el leasing? El rating y el leasing básicamente son muy similares. Es un arrendamiento con opción a compra. La diferencia es que, bueno, en algunos casos no te dan la opción de compra, en nuestro caso sí damos la opción de compra. Entonces podemos llamarlo de las dos formas, el renting y el leasing. El proceso con Garden, ¿es largo? ¿Cuánto es el máximo o el mínimo que le toma a una empresa o a una persona acceder a eso? Bueno, inicialmente, luego de elegir el modelo del vehículo, el plan que se ajusta a su necesidad, la persona accede a lo que es un análisis de crédito, toma unas 48 horas. Una vez aprobado el crédito, básicamente la preparación del vehículo, porque nosotros entregamos el vehículo listo para utilizar, con todas las documentaciones, el seguro activado, o sea, todo listo para poder circular. Entonces, entre lo que es la aprobación del crédito de las 48 horas, tenemos, digamos, otras 48 horas más para entregar el vehículo. Es un 0 kilómetro, ¿verdad? Entonces toma un poco de procesos de documentaciones para poder sacar a la calle, ¿verdad? Pero es bastante rápido, ¿verdad? Normalmente la adquisición de un vehículo, uno no tiene mucha prisa a tomar esa decisión. Y al comprarlo, por ejemplo, también tiene que hacer todos esos mismos procesos, pero lo tiene que hacer uno mismo. En este caso, nosotros desde GARDEN nos encargamos de toda esa gestión, ¿verdad? O sea, que las empresas paraguayas y también las internacionales que están acá ya están entendiendo que pueden ahorrarse muchas cosas rentando autos. Exactamente. De hecho, sobre todo las multinacionales ya traen la política de afuera porque en las oficinas que tienen en otros países, este es el sistema que utilizan y tienen la misma orden de hacerlo aquí en Paraguay, ¿verdad? O sea, entonces las empresas nacionales también obviamente tenemos gente que viajó al exterior, que conoció el producto, se interiorizó y dijo, bueno, yo voy a innovar esto también en mi empresa. Y empiezan a aplicar la misma política. O sea, si una multinacional utiliza este sistema, les aseguro que hubo un análisis detrás de esto bastante profundo, podría decir un equipo entero de personas que analizó las diferencias y encontró las ventajas, ¿verdad? Entonces podrían tener esa misma confianza las empresas nacionales para poder acercarse a nosotros y consultar y averiguar sobre el sistema. El usufructo del vehículo, si hay alguna diferencia entre utilizar el vehículo arrendado, lo que es leasing, en lo que es vehículo propio no hay ninguna diferencia. Uno puede viajar al exterior, hacer sus paseos a la playa, o sea, la única diferencia es que en la guantera del auto el título no está a su nombre, pero tiene un poder de manejo que Garden otorga y eso también le da ciertas ventajas también, ¿verdad? El hecho de que Garden le esté apoyando ante cualquier circunstancia, ya sea un siniestro, para el agendamiento de los mantenimientos, todos los procesos que implica el día a día del vehículo va a venir de la mano de Garden, que tenemos un equipo de profesionales ahí que va a estar asistiendo al usuario, que eso normalmente no ocurre, digamos, con el vehículo propio. Con el vehículo propio uno mismo tiene que encargarse de todas estas cuestiones y lo que es un leasing tiene una asistencia personalizada de parte de Garden, pasa a ser como un brazo amigo de las empresas o de los particulares para poder ir agilizando todas sus cuestiones con el vehículo. El tema de los requisitos básicamente tiene que ser este una persona que pueda acceder, digamos, al crédito en sí, ¿verdad? Básicamente tener la capacidad de pago de lo que representan las cuotas, porque el leasing es una financiación más. Y simplemente el único requisito es poder acceder a la capacidad de pago que según el modelo del vehículo que elija, ¿verdad? Que se pueda ajustar a lo que pueda pagar, nada más. Perfecto, José. Me gustaría que hagas una invitación a esos clientes, posibles clientes que podría tener Garden y también alentar a aquellos que ya están con ustedes con Garden Leasing. Por supuesto, estamos abiertos a responder a todas las preguntas, acérquense, nosotros tenemos, vamos a publicar los números de teléfono, los correos donde puedan contactarnos y animarse a conocer las diferencias. No hay ningún compromiso en preguntar, ¿verdad? Para eso estamos para responder las preguntas y no le tengan miedo al producto, ¿verdad? O sea, es algo que ya lleva más de una década en el mundo entero. Bueno, aquí en Paraguay y Latinoamérica en general está entrando ahora con más fuerza y bueno, están todos invitados a conocernos, le esperamos. Perfecto, muchísimas gracias, José, por explicarnos un poquitito más de cómo funciona el negocio. Por nada, estamos a la orden.